Muy bonito mi Chacahuan Marillita del mar, ven mi negra vente a bailar con este ritmo bien tropical Ven mi negrita vente a gozar con este ritmo que es tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Y también tiene su paro en la orillita del mar Y también tiene su paro en la orillita del mar Por eso yo no me voy a ir, porque es mi tierra donde nací Por eso yo no me voy a ir, porque es mi tierra donde nací Y un saludo para el amigo Blas González González Para todos los amigos, para que la gocen sabroso Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Tiene palmeras inquietas de belleza tropical Y también tiene su paro en la orillita del mar Y también tiene su paro en la orillita del mar Por eso yo no me voy a ir, porque es mi tierra donde nací Y un saludo para el amigo Blas González Ven mi negra, vente a bailar, con este ritmo bien tropical Ven mi negra, vente a gozar, con este ritmo que es tropical Y también tiene su paro en la orillita del mar Y llegó la sabrosura El máster, Lino Mejía Siente el sabor Música 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 Música